El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha impuesto hoy la insignia de la ciudad a Manuel Abadí, conocido popularmente como el Lolo, en reconocimiento a su larga trayectoria profesional, artística y social. De este algecireño, el alcalde ha destacado su contribución a hacer de la ciudad un lugar más entrañable con tradiciones arraigadas como el flamenco, arte que fomenta a través del cante. Junto a ello, un gran corazón, ha dicho Landaluce, porque este artista algecireño imparte talleres de flamenco para niños en recurso. El Lolo le ha dado a lo largo de todos estos años un mayor empaque al flamenco algecireño. Ha ampliado el abanico de los grandes artistas que ha dado Algeciras. Y lo más reseñable del Lolo no es ni su trabajo ni su arte. Lo más reseñable del Lolo es su gran corazón. Por eso, hoy, a esta excelente persona, a esta persona querida por todos, tenemos el placer de reconocerlo. Más bien tengo palabras cuando estoy cantando, cuando me huerco, pero soy hombre de poca palabra porque no me gusta mucho hablar, me gusta ofrecerle lo que tengo en el corazón. Hablar, ya todo lo que me había hecho es la grandeza más grande de mi vida, reconocerme lo que yo ha hecho. Para finalizar el acto, el Lolo ofreció un emotivo fandango con el que obsequió a las autoridades y al público presente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras. Si a mí me quitan de que la quieran, y entonces yo no sería español, sería de otra nación, cualquiera. Gracias. Gracias.